Bueno, hoy estamos participando desde el día de ayer en los Juegos Santafecinos con tres stands, unos que tienen que ver con el juego de la boca por los derechos y todo otro que tenga que ver con tareas de cuidado, con diversidad sexual, también con el mito del amor romántico. Estamos trabajando con los varones jóvenes, las masculinidades y juegos que interpelan y todo bajo el lema de Santa Fe se la juega por la igualdad, donde también los chicos y chicas están intercambiando pins, que es ese pin que tengo acá, con otros de Santa Fe Provincia Deportiva, e incorporando la perspectiva de género, de diversidad y la interseccionalidad también en este evento deportivo tan importante para la provincia de Santa Fe. Este año lo que veníamos trabajando con el Ministro de Desarrollo Social y con la Secretaría de Deportes, de tratar de hacer los Juegos Santafecinos incluidos entre personas con y sin discapacidad. Esto fue una jornada importantísima porque lo que necesitamos es eso. Todos son deportistas, tengan o no tengan discapacidad. Entonces lo bueno era que convivan, que convivan en el deporte, así como que convivan en el trabajo, en la educación. Esto es el primer paso, es una propuesta muy grande que nosotros como Santa Fe teníamos que dar para demostrarle a la Nación y a su vez al Comité Olímpico de que nosotros queremos que las Olimpiadas, no existan más, las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos, un mes después. Que sean todos juntos. Que todos los atletas convivan en su Villa Olímpica, en el radio, en la pileta y que convivan los deportistas y que se esperen mutuamente en su competencia pero que los Juegos sean incluidos. Si hablamos de inclusión, si no, no tenemos que hablar nunca más de inclusión. Yo creo que más de mil atletas con discapacidad han participado, no sé cuántas, pero bueno, un montón también sin discapacidad. Y la verdad que esto fue una jornada bárbara. Ojalá sea el primer paso para empujar esta propuesta novedosa. Y que, bueno, que nos enorgullece que hayamos sido de nosotros los primeros que empecemos.